¡Suscríbete al canal! ¡Dame los tres en dos en uno en tiempo! Mira el tiempo, loco ya se ve, me estás marcando Poco a poco, tú sabes, yo voy, era entrando Santos, cuántas veces yo ya te he ganado Hoy es el día que con rimas entras en llantos ¿Entiendes? Ahora me toca ya con el ladrín Loco, tú nunca vas a poder ya con nadie Mira, yo te lo digo, siempre la no, yo te profano Aún no estás sumido, sigues siendo la sombra de tu hermano La sombra de mi hermano, esta mierda te entierra Él se va con llantos, tú con gemidos de perra ¿Qué quieres que haga, hermano? Ahora mismo yo te nombro, hijo de puta Te diría que eres un pecho escombro Pero bueno, no solo me llevo las batallas Puto cara pussy También me llevaré algún día a tus groupies Si quieres ya te follo Hermano, hijo de puta, te parto El cristel es un analfabeto, te voy a enseñar Me toca rapear contra el cateto Me toca contra el puto vagabundo del pueblo Y luego contra el que está en proyecto de serlo Lo enciendes, si traigo aquí la rima que te daña Son estructuras que jamarás, tú podrás parar ¿Quieres catar de este rap? Lo siento por ti, si te voy a destrozar Katanas de un puto catamarán Oh, catamarán, yo volando por Sicilia Claro que sí, me drogo, tío, qué mala que es la envidia No pasa nada, loco, tú No puedes hacerlo, te voy a matar Hermanito, todos van a ver lo que pasa Aquí contra el puto Navidad Te pego una follada que se ve con claridad ¿Qué pasa, loco, tú? Dices que me ganas con agallas Cuando en nuestra primera batalla perdiste la virginidad Perdí ya la virginidad No me toques los cojones Tú sabes, entró ahora en los patrones Llega el puto Navi y tu dignidad Se encuentra en el salami contra el joker Que perdiste contra la final, te pusiste a llorar Ahora mismo tú sabes, entró ya con la claridad Loco en Navi como el printa Siempre he dicho, estamos pa' improvisar aquí ¿Qué coño pintas? ¿Qué coño pinto? Pinto tu cara Por lo que veo estás de maquilada Simplemente lo hago y meterme contigo Me da pereza, soy el vagabundo, sí Creado en la pobreza Y hoy viene fuerte, sí Para reventar a la nobleza ¿Qué quieres que yo haga? Siempre con la certeza Puedo hacerlo hermano Soy como un puto perro de presa Así es como lo hacemos Hijo de puta ya compensa Tu estilo no Porque es una puta mierda 3, 2, 1, tiempo Espérate que te voy a enseñar el real hip hop Yo lo siento por ti si formo la destrucción El santo cuando rapea parece que está bailando No sé si quieres ser rapero o una estrella del pop No entiendes que lo pongo fácilmente aquí compadre Te voy a enseñar lo que la rima significa Porque tú para mí no eres nadie Y ven con 20 que si quieres me follo a toda tu clica A toda tu clica, tu calla mariquita Viene el estilo bueno que sabes que a ti te salpiva Claro que sí hermano, soy un elefante con la trompa No quiero ser del pop, quiero irme ciego con las pompas ¿Y qué te pasa loco? Ya te la clavé Porque lo hago todo guapo loco, sabes, te maté Tú me dirás que yo llore contra Joker, parce En una batalla donde no tuviste cojones apuntarte No tuve que poner ya apuntarme Viendo el nivel la vez que tú llegaste a presentarte Loco, ahora mismo no quería presentar No te quería volver yo a follar Ahora mismo siempre ya lo mimo Siempre el seguimo Van a ver que ahora mismo te dejo en el borde del abismo Ahora que cojones vas a caer Yo lo hago en el sobresaliente Y sobre el saliente tú vas a caer Son batallas de rap No de insultar a la gente Pero puesto que insultas pues Me cago en tus genes ¿Qué quieres que haga hermano? Esta mierda te revienta Y si ahora lo hago guapo Esta mierda se incrementa ¿Qué quieres que yo haga? Te voy a deleitar Con estilo y buen rap Hijo de puta vas a orar Si quieres te pones de rodillas A ver si lo pillas Pero bueno este nota su semen en tu cara Va a derrochar Cállate loco si me toca contra un mongolo Voy a enseñarte y saltarme tu protocolo ¿Qué me estás contando campeón? Si te enseño en la improvisación Porque ya te insultas tú solo Cállate que yo soy mejor MC Yo te digo hijo de puta Que te lo demuestro a ti ¿Para qué hacer tus dos patrones? Si está de sobra que la batalla ha acabado aquí Que la batalla ha acabado aquí Espera colega que vengo me voy a redimir ¿Qué pasa loco? ¿Te quieres enfrentar tú a mí? Es como un león cabrón que lo mata Un jabalí ¿Qué te pasa cabrón? Como tu camiseta Te vengo escuchando A ti nadie te respeta Te vi el otro día Con la calle con tu jeta Solo me fijé en tu novia Y en su ver par de tetas Tiempo Un ruido chavales 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 Tiempo Yo te lo doy cuando entre Espera Navidad Mírame que te arrepientes ¿Qué pasa loco? Porque en verdad eres un polluelo Me tienes miedo tanto Que me mira para el suelo No pasa nada tío Ahora te la tiro a ti Porque sabes que en el free Loco te voy a partir Esto es pillar un beat Lo sabes a ser así Creo que no loco Vete para tu puta casa prim Cállate y párate de taladrarme Te lo voy a enseñar el rap Voy a importarte Te fijaste en sus tetas loco Porque todas las tías pasan de ti Un trauma como tu madre Porque no lo hizo Escucha el rap Yo sueno todo esquizo Voy a desquiciarme Y sacar en la batalla lo más guapo Porque tu bate es bueno Te tira alto los trapos Pero realmente en el fondo Solo eres un puto toyaco Yo hermano Esta mierda te despeja Aquí no tiramos trapos El único trapo que se deshecha Es tu vieja Si es como lo hacemos Esta mierda es compleja No puedo hacer cabrón Si quieres te desnuca Tú después de la batalla Seguramente te llames Hanuka ¿Quieres que lo haga? Esta mierda te salpica Le follo a ti A tu padre A tu novia También a tu clica Me da igual Lo que tú me digas Lo que tú me digas ¿Qué quieres que yo te diga? Ahora en un momento Este chaval a Venece No asimila ¿Quieres ahora que tú me vengas? Si el Navi viene Y te reviente Si hace falta Reviento Y a ti ya toda tu clica Ahora vengo Yo solo Sabes Yo te demoro Tú sabes Y yo me acomodo A la pista Yo detono De todos formos Tú sabes Yo me trastorno Hijo de puta Tu rap es aburrido Me salia A que lo reformo Si pero en verdad Luego no dices nada Espera loco Que yo te suelte To mi parrafada Dices que no En verdad Cuando suelto la clavada Y cuando llega el santo Se quedan anonadadas Las pavas Te las puedo clavar A ti Porque en verdad Creo que eres un intento De MC Te o loco Que no puedes ni competir Y si el santo viene Seguro que te va a partir Anonadadas Pero vas a flipar Anonadabas Por eso te ahogaste En el mar Vas a pillar la crema Que este ya te va a tirar Pues soy el canibal En el oeste Me llaman el sultad Tu vas a ver Lo que respeta este chaval Pues yo te voy a enseñar Los extractos buenos del rap Vas a pillar de esto Y no lo entenderás Porque tu has venido de bueno Pero como malo te irás Como malo nos iremos Mera pela Joder Así es como lo hacemos Tu vas a retroceder No se si por un puñetazo A lo mejor un crochet Pero mera pela Simplemente tu te irás Postureando Y poniendo Corritos a los PC Que quieres que haga Esta mierda te peta Tu eres el navi El navi Yo un navio de guerra En donde te reviento Esta mierda es tercera Si quieres lo hago De una manera Tomaría más compleja Mira llama más compleja Tu sabes ahora viene el navi No se mete con tu vieja Porque ahora que vengo a decir No me meto ya con tu novia Ni con tu vieja Si me puedo follar Allí entiendes Mira yo vengo Tu sabes en esto Sabes que hoy tengo Van a ver que se hace falta Tu sabes me pongo aquí A la fondo le tempo Mira te digo Mira se similo Tu sabes en esto Te dejo en el borde del filo Y siempre en esto Serás hijo mío Tiempo Un ruidaco chavales Un ruidaco chavales Un ruidaco chavales Un ruidaco chavales